Me encantas mi amor, me encantas Me encantas tu piel, me encantas Me encantas mi amor, me encantas Me encantas tu piel, me encantas Que chale, voy a hacer un hecho Pretexto, bailar, ahora te arresto Me robaste el conocimiento Que se va a ser el dueño de tu aliento Y si quieres que la toque, usted me toca Yo la toco, poquito a poco Nos podemos bien, loco La pongo de espalda, rápido la sofoco Disculpe si la molesto, me tiene de loco Me encantas mi amor, me encantas Me encantas tu piel, me encantas Me encantas mi amor, me encantas Me encanta tu piel, me encantas Me encantas cuando bajas al piso Me encantas cuando se pone agresiva Me enloqueces tu pelo rizo Se rompe la discos, se rompe la discos Me encantas mi amor, me encantas Me encantas cuando bajas al piso Me encantas cuando se pone agresiva Me enloqueces tu pelo rizo Se rompe la discos, se rompe la discos Me encantas mi amor, me encantas No hay nada mas que me hiciste No hay nada mas que me juega No hay nada mas que me invite ¡ SUSCRCU un poco, dale más seguro, dale, es el momento exacto y vamos al rato de aquí no te vas. Me encantas mi amor, me encantas, me encanta tu piel, me encanta, me encantas mi amor, me encantas, me encanta tu piel, me encantas. ¡Lupi! ¡Un aplauso! ¡A la vida es poeta! ¡Fuerte un aplauso para él!